Como será un día muy especial, quiero comenzar compartiendo contigo un tema que he titulado Descubre el poder que está en ti Descubre el poder que está en ti Quiero hablar acerca de un tema que se llama el potencial Saber lo que yo soy, saber de donde yo vengo Saber lo que Dios me ha dado, eso es potencial Y el potencial me lleva a la grandeza de Dios Saber quien soy, saber de donde vengo Saber lo que yo puedo hacer en Cristo Jesús no es orgullo Eso se llama grandeza En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón Jesús no dijo pero no me digan Maestro, no me digan Señor, dígame amigo, dígame compañero, camarada No, Jesús le dice a sus discípulos Vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy Reconocer quienes somos y lo que podemos hacer es grandeza Es reconocer el potencial que está en nosotros Y precisamente yo quiero compartir contigo una historia La historia famosísima de David y el gigante Goliat Y cómo derrotó David al gigante Goliat Pero desde otra perspectiva Porque quiero compartir con ustedes, quiero compartir contigo Algunos principios fáciles A veces nosotros nos enredamos tanto Que las cosas que Dios hace siempre son fáciles Pero nosotros las hacemos difíciles A nosotros nos encanta complicarnos la vida Pero no, hay en la palabra de Dios Pequeñas llaves que nos abren grandes puertas Y esto lo hemos dicho muchas veces Pequeñas llaves abren grandes puertas Tú puedes estar frente a un portón Frente a una puerta gigantesca, enorme Y gracias a Dios las llaves son pequeñas Una pequeña llave abre grandes puertas Hoy Dios va a abrir grandes puertas De oportunidad, de bendición, de victoria De salud, de prosperidad, de protección Con llaves pequeñas Cómo descubrir el poder que está en ti Cómo descubrir el poder que está en ti Quiero llevarte a Primera de Samuel capítulo 17 Primera de Samuel, el capítulo 17 Y versículo 22 en adelante Repito, aquí hallamos la historia de Goliat y David O de David y Goliat Pero la altura del versículo 22 dice así David por su parte Primera de Samuel 17, 22 David por su parte dejó su carga Al cuidado del encargado de las provisiones Y corrió a las filas para saludar a sus hermanos Mientras conversaban, Goliat El gran guerrero filisteo de Gad Salió de entre las filas para repetir su desafío Y David lo oyó Cuando los israelitas vieron a Goliat Huyeron despavoridos Algunos decían Ven a este hombre que sale a desafiar a Israel A quien lo venza y lo mate El rey lo colmará de riquezas Además le dará a su hija como esposa Y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel David preguntó a los que estaban con él ¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo Y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano Que se atreva a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate Repitieron Se le dará la recompensa anunciada Se le dará la recompensa anunciada En primer lugar, mi amado Vamos a estar hablando acerca del poder de la visión Luego el poder de la declaración Y luego el poder de la honra Simple llaves, principios pequeños Que van a traer grandes victorias a tu vida Esta es una historia maravillosa Esta es una historia extraordinaria Y repito El salmista David, en este caso el rey David O el muchacho David Porque todavía no era rey Era simplemente un niño, un muchachito Al cual su papá le encargó que le llevase provisiones A sus hermanos mayores que estaban en guerra Por más de 40 días había un gigante La Biblia lo llama un paladín, Goliat Un gigante de más de 3 metros de altura Con una armadura increíble Con una lanza poderosísima Y cada día este hombre salía a instigar y a humillar Al pueblo y al ejército de Israel Y el rey Saúl ya no sabía qué hacer Porque día tras día el gigante salía y retaba y decía Denme en un hombre que peleé conmigo Y el que gane será el que tome todo dominio y todo control El ejército de Israel contra el ejército filisteo Pero día tras día por 40 días Y David cuando llegó a dejar el encargo que su papá Isaí le había mandado Las provisiones, la comida para sus hermanos Oyó, dice la Biblia David oyó La pregunta es ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo solamente las estadísticas? ¿Estás viendo los números? ¿Estás viendo la realidad? Lo que tus ojos te están mostrando ¿O estás viendo lo que los ojos de la fe te pueden mostrar? Pastor en este momento estoy sin trabajo Pero comienza a mirarte con trabajo Pastor en este momento estoy enfermo Sí, pero comienza a mirarte con salud Pastor en este momento mi familia está en una situación difícil Donde no tenemos provisión No tenemos nuestro negocio Está fallando, está derrumbándose Sí, pero con los ojos de la fe ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes ver? Nosotros tenemos que mirar más allá De lo que nosotros los ojos naturales nos están revelando Quien no puede ver lo lejano Se vuelve esclavo de lo inmediato El que no puede ver lo lejano Se vuelve esclavo de lo inmediato ¿Qué es lo inmediato? Crisis ¿Qué es lo inmediato? Falta de trabajo ¿Qué es lo inmediato? Enfermedad ¿Qué es lo inmediato? Negocios cerrados Eso es lo inmediato Pero quien no puede mirar el futuro Se va a quedar encerrado en lo que está sucediendo Todo esto va a pasar Todo esto va a pasar Por eso nosotros no podemos ser de quien no ve más allá De lo que nuestros ojos reales nos están mostrando ¿Qué puedes ver? Vamos, declaralo Pastor, yo puedo ver mi negocio florecer otra vez Yo puedo ver mi familia guardada, protegida Pastor, yo puedo ver la salud en mi cuerpo Pastor, yo puedo ver que recupero el trabajo que había perdido ¿Qué puedes ver? Vamos, declaralo ¿Qué te pueden mostrar los ojos de la fe? Porque ese es el poder de la visión ¿Qué es lo que hace realmente la fe? La fe hace que lo invisible se haga visible Esa salud que no ves Ya es una realidad en la presencia del Señor Lo que tus ojos no te pueden mostrar Los ojos de la fe te lo pueden revelar Porque todo ya existe en el plano de lo espiritual En el plano de lo espiritual ya existe ese vehículo que necesitas Ese trabajo que ocupas Ese milagro de sanidad Esa provisión, esa comida En el plano de lo espiritual lo que tú no puedes ver ya existe Y está a la mano de una simple oración de fe Por eso como cantábamos ahora con nuestro ministerio de alabanza Milagros vamos a ver Milagros Declara conmigo ahorita Hoy veré milagros Hoy se hará realidad mi milagro Mi milagro hoy se hará realidad Número uno El poder de la visión Número dos El poder de la declaración Porque aquello que hablo Será lo que yo provoco En el versículo 43 en adelante Fíjate lo que dice Versículo 43 al 47 dice Goliat cuando vio que David venía con la onda y las piedras Le dijo 43 al 47 de primera de Samuel 17 Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses Añadió Ven acá Que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo David le contestó Tú vienes a mí o contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso El Dios de los ejércitos de Israel A los que has desafiado Mira lo que dice el versículo 46 Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos Yo te mataré y te cortaré la cabeza Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo Y en las feras del campo Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Todos los que están aquí Reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza La batalla del Señor Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos Declarar, declarar, declarar No solamente tenemos que ver con los ojos de la fe Visión Tenemos que declarar con la palabra Declarar la fe que hay en nuestro corazón Expresarla, declararla con nuestra boca Porque la Biblia dice que la fe del corazón Tiene que expresarse con nuestros labios Con nuestra boca Declaración Aquello que yo hablo será lo que se va a provocar Hay un gran secreto aquí El salmista dice Dios no salva con espada Dios no salva con espada Entonces ¿con qué? Si Dios no salva con espada ¿Con qué salva? Con la palabra Con la palabra Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo Que penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dios no usa espadas ¿Sabes? Dios no te va a sacar de esta crisis Dios no te va a levantar de esta temporada de angustia Con cosas materiales Dios te va a sacar con la palabra de Dios Declara, declara A partir de ese momento la guerra se convirtió en una guerra de palabras Ahora la guerra era de palabras Y la pregunta es ¿Cómo estás hablando tú? El versículo 46 es extraordinario Porque nota que dice el versículo 46 David declara, David abre la boca Y David dice Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos Yo te mataré, te cortaré la cabeza Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo David habló lo que había en su corazón Vamos a comenzar a declarar Vamos a comenzar a hablar Hoy Dios me va a dar la victoria Hoy Dios va a proveer lo que necesito Hoy Dios me va a sanar Hoy Dios me va a abrir puertas Hoy Dios va a favorecerme Hoy Dios va a ponerme en un lugar de honra De honor A partir de ese momento la guerra se convirtió en una guerra de palabras Goliat le dijo Ven aquí y daré a comer tu carne a las aves Y David le dice No Señor Yo soy el que te voy a matar a ti Yo soy el que voy a destruirte a ti Yo soy el que voy a salir victorioso en esta batalla Aquello que nosotros declaramos es lo que se va a hacer una realidad Por eso yo te digo siempre Lo he mencionado muchas veces y lo reitero en esta oportunidad también Ante cada mentira de Satanás Responde con una verdad de Dios Pero no te quedes callado Número uno El poder de la visión Número dos El poder de la declaración Y número tres El poder de la honra Como te dije al inicio de esta De este mensaje Son llaves Son principios prácticos Fáciles Pequeñas llaves La visión Cómo veo Qué percibo La declaración Cómo estoy hablando Qué estoy hablando Y sabes cuál es el tercero La honra Cómo es eso pastor Que para ver milagros Tengo que honrar Sí Fíjate que la palabra de Dios Nos enseña Que A David Lo que le dio Motivación Para enfrentar Y derrotar Al enemigo Fue precisamente El deseo De honrar A quien tenía Que honrar Es muy fácil Lo que dice la palabra Y muy interesante Porque el versículo 25 Acabamos De leer En el versículo 25 Cuál era el premio Cuál era Lo que El rey Estaba ofreciendo A quien derrotara Al gigante Dice versículo 25 Algunos decían Ven a este hombre Que sale a desafiar a Israel A quien lo vence Y lo mate El rey Número uno Lo colmará De riquezas Número dos Le dará a su hija Como esposa Y número tres Su familia Quedará Exenta De impuestos Le dará riquezas Le dará a su hija Y número tres Su familia Quedará Exenta De pagar Impuestos Número uno Riquezas David Las podía hacer Es muy probable Que tú también En medio de todo esto Dios te bendice Dios te respalda Dios te apoya Y comienzas a prosperar Sabes La prosperidad Es algo que tú Puedes lograr Con la gracia Y el favor de Dios Y con esfuerzo Si tú te Animas Si tú te decides Dios te va a bendecir Te va a prosperar Con esfuerzo Con creatividad Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar Entonces Riquezas David las podía hacer De una forma o de otra O trabajando mucho O heredando algo En fin Las riquezas David las podía hacer Número dos Recibir la hija Del rey Saúl Como esposa Bueno La Biblia dice Que David Era un chiquillo Bien guapo Dice que David Era muy elegante Muy guapo De muy buen parecer Quiere decir Que David podía Tener muchas oportunidades Con muchachas bonitas Con casarse Con una chica Bien preciosa Una Barbie De aquel entonces Pero el tercero El ser eximido Del pago De los impuestos A la casa De su padre Eso solo El rey Lo podía Hacer Solo el rey David no podía Lograr David podía Lograr Riquezas Hacer riquezas David podía Buscar una chiquilla Preciosa Y casarse Con ella Pero eximir A la casa De su padre Del pago De impuestos David no lo podía Hacer Solo el rey Tenía la potestad El poder De eximir A alguien De pago De impuestos Y entonces ¿Por qué David lo hizo? Porque David Quería Honrar A su padre Este es un principio Cuando tú Tienes la motivación De honrar Honrar a Dios Honrar a tus líderes Honrar tu iglesia Honrar tu familia Honrar a tu padre A tu madre Dice la Biblia Honra a padre Y madre Y todo Todo Va a caminar bien Todo Te va a salir bien Todo Va a ser Prosperado Vas a tener Larga vida Y prosperidad El poder De la honra ¿Sabes por qué Nosotros diezmamos? ¿Por qué Ofrendamos? ¿Por qué Cantamos? ¿Por qué No pecamos? O por lo menos Hacemos todo el esfuerzo Por no pecar ¿Sabes por qué Venimos a la casa De Dios? Bueno Cuando podamos Regresar a la casa De Dios ¿Sabes por qué Nos conectamos Los fines de semana Y los martes En este servicio El centro en casa ¿Sabes por qué? Porque amamos a Dios Queremos honrar A Dios La honra Es una clave Para ver La victoria Lo que motivaba A David A arriesgar Su pellejo A arriesgar Su vida Era honrar A aquellos Que merecían Ser honrados Honrar Busca honrar Haz lo que tengas Que hacer Para honrar A Dios Para honrar A tus líderes Para honrar A tu familia Para honrar A los que merecen Ser honrados La Biblia La Biblia Me enseña Que David Por amor A su padre Por amor A su padre Enfrentó A Goliat Y esto es increíble Es extraordinario Porque En Malaquías Capítulo 1 Versículo 6 Malaquías 1.6 Dice El hijo Honra A su padre Y el siervo A su señor Ahora bien Si soy padre ¿Dónde está El honor Que merezco? Y si soy señor ¿Dónde está El respeto Que se me debe? Malaquías 1.6 El hijo Honra A su padre Y el siervo A su señor Yo te pregunto ¿Quién Pelea? ¿Quién Pelea Contra Un león Por defender Una oveja? El asunto Es que las ovejas Eran las ovejas De papi Eran las ovejas Del papá David Se atrevió A exponer Su vida Para salvar Una oveja No tanto Por el valor De la oveja Sino porque La oveja Era de su padre Y el supo Honrar A su padre Cuando tú sabes Honrar a Dios Cuando tú sabes Honrar a tus Líderes Cuando tú sabes Honrar tu iglesia Cuando sabes Honrar A tus jefes Cuando sabes Honrar Dios te va a bendecir Porque la Biblia dice Que Dios honra A aquellos Que le honran El versículo 33 Dice Versículo 33 De este capítulo De 1 Samuel 17 Saúl le dice ¿Cómo vas a pelear Tú solo Contra este Filisteo? Replicó Saúl No eres más Que un muchacho Mientras que Él ha sido Un guerrero Toda la vida David le respondió A mí me toca Cuidar el rebaño De mi padre Cuando un león O un oso Viene y se lleva Una oveja Del rebaño Yo lo persigo Y lo golpeo Hasta que suelta La presa Y si el animal Me ataca Lo sigo golpeando Hasta matarlo Si Dice el versículo 36 Si este siervo De su majestad Ha matado Leones y osos Yo mismo puedo hacer Con este filisteo pagano Porque está desafiando Al ejército Del Dios viviente El Señor Que me libró De las garras Del león Y del oso También me librará Del poder De ese filisteo Él dice Yo peleo Contra un león Y contra un oso Para salvar Una oveja Porque son las ovejas De mi padre Sabes David no hacía Las cosas Por él Ni para él Él llegó a ser rey Él llegó a ser grande Porque hizo algo Por Dios Y por aquellos Que él tenía Que honrar David tenía Y vivía Bajo un código De honra Honró a Dios Honró a sus padres Honró A sus líderes Honró Aún a Saúl Cuando Saúl Lo andaba buscando A él para matarlo David No dejó de honrar A su rey En esta oportunidad Hoy Yo sé que Dios Te va a abrir puertas Dios te va a bendecir Dios te va a respaldar Simplemente Entiende Hay poder En como percibes En lo que ves En lo que ves En lo que declaras Y cuando honras Un pós En lo que ves